¿Vale? Bien. Familia, ¿qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en la presentación, en la rueda de prensa de nuestro nuevo entrenador, Asier Galitano. Asier, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la propuesta de la Dirección Deportiva y del Club Deportivo Teagrífe. A nosotros es un honor que estéis aquí con nosotros. Es un honor que un entrenador como usted esté aquí y haya aceptado esta propuesta y que entre todos tengamos los mayores éxitos posibles. Muy bien. Muchísimas gracias, sobre todo, al Teagrífe, a vosotros por confiar este proyecto en mí y la verdad es que estoy contento e ilusionado. Vamos a ver si las cosas salen bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Asier firma con nosotros por un año de contrato. El porqué de Asier. Bueno, la Comisión Deportiva, dentro de las diferentes opciones que teníamos, entendíamos que era el entrenador adecuado para poder continuar con el proyecto. Un proyecto que creemos que es ligeramente continuista, puesto que tenemos 16 jugadores, creo, si no me equivoco, que continúan, que tienen contrato. Entonces romper con todo eso sería quizás un poco arriesgado. Un míster con experiencia, un míster que lo ha hecho muy bien en equipos de los que a lo mejor no se esperaba en un momento determinado que tuvieran tanto éxito. Unos años en primera con una muy buena trayectoria. Y luego lo más importante que considero yo, aparte de la experiencia que puedes ir adquiriendo, es que ha tenido éxito, o había tenido muchos éxitos, pero también, por qué no, algunos momentos no tan buenos. Eso te hace ser mejor entrenador, eso te hace crecer como persona y como individuo. Y yo creo que llega en el momento adecuado para afrontar este reto que no es otro que intentar llevar al Terriza a las cotas más altas. Así que, nada más, desearle toda la suerte del mundo y que su suerte va a ser la nuestra, la de todos los aficionados tiralfeños. Muy bien. Bueno, pues empezamos inicialmente en turno de preguntas que hicieron el próximo año que ha entrado en el programa de la Universidad de Alcán. La compañera de la Universidad de Alcán, la compañera de la Universidad de Alcán, y la compañera de la Universidad de Alcán, y la compañera de la Universidad de Alcán. Así que, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a la que va a ser su nueva casa. Le quería preguntar si dudó mucho, si tardó mucho en tomar la decisión de aceptar el reto. Mucho no. Empezamos, creo que era en abril, para tener algunas conversaciones. Coincidíamos un poco el proyecto de lo que ellos querían con lo que yo buscaba también. A partir de ahí, pues, bueno, me dieron la posibilidad de poder elegir este proyecto. Les dije que sí y aquí están. Me gustaría preguntarle por su idea de fútbol. Se ha hablado mucho de qué tipo de fútbol se verá ahora con el Club Deportivo Tenerife, desde que usted ya es entrenador de Tenerife. ¿Qué idea quiere plasmar para el Tenerife 23-24? Bueno, veremos a ver un poco luego cómo confeccionamos la plantilla, cómo la equilibramos, con qué características de jugadores. Pero me gusta lo que tengo, lo que he visto de las dos últimas temporadas con Ramis, que es un equipo que a mí me ha gustado, que ha competido bien, que ha sido profundo, que ha defendido muy bien, que tiene buenos hábitos. Le daremos algún batiz, porque cada entrenador somos diferentes. Me gustaría atacar todo lo que pueda. Quiero decir que para poder atacar hay que defender bien, cosa que este equipo lo ha hecho. Y la idea será, como todo el mundo, poder dominar todas las situaciones de juego. Entiendo que en esta categoría hay muy poca gente que es capaz de proponer y dominar todo y que necesitas manejar muchas situaciones para poder estar con la gente que queremos pelear hasta el final. Entonces, dependerá también de qué clase de jugadores vamos a poder incorporar, porque los 16 que están ya los conozco. Están bien, estoy contento. Veremos poco a poco cómo va todo lo demás. Hola, Asir, por aquí. Bienvenido. Le pregunto por objetivos. Yo sé que no es muy original, porque siempre se pregunta, pero ¿le gusta hablar de ascenso o es demasiado pronto para eso? Hay cosas importantes, que digo yo. Para mí hay importantes el día a día, o el trayecto, el camino hasta llegar a lo que tú has dicho. Y me voy a dedicar el tiempo en las cosas importantes. ¿Cuáles son los hábitos que este equipo tiene buenos? Incorporar algunos en el día a día, en la calidad del entrenamiento, para poder llevar al equipo a tener esas opciones reales. ¿Cuándo? Pues suelo decir yo hasta después de Semana Santa. Veremos si cuando pase Semana Santa este equipo está en opciones reales para poder pelear con los mejores a ese objetivo que has dicho tú. Pero hasta entonces lo más importante es el trayecto, es el camino. Son las cosas sencillas y a eso sí que le vamos a dar mucha importancia y es en lo que creo. Hola, Asier, por aquí. Bienvenido y mucha suerte. Hablaba ahora del Tenerife de Ramis, del Tenerife de las últimas dos temporadas, de este equipo que se encuentra. ¿Qué es lo que más le gusta como entrenador? ¿Qué es lo que más le gusta de este Tenerife? ¿Y dónde cree que puede estar ese pasito hacia adelante para conseguir el objetivo de pelear por el ascenso? Bueno, a mí me ha gustado. No he tenido la suerte de tener a los jugadores en el día a día y verlos, pero intuyo, además soy bastante intuitivo y de lo que he visto me ha parecido un equipo que ha competido absolutamente en todos los partidos. Sé por la información que tengo que los hábitos del equipo y su día a día es bueno. Para mí eso es muy importante. Ha conseguido buenos resultados porque estuvisteis a punto de, jugasteis un playoff hace dos temporadas, este año han tenido altibajos, pero siempre ha mantenido una competitividad grande este equipo. El último mes, sin tener muchas opciones y sabiendo que su entrenador no iba a seguir, el equipo ha mantenido también. Eso es muy bueno. Eso quiere decir que el equipo estaba con el entrenador, sus hábitos me gustaría poder mantenerlo. Y luego cada entrenador vemos el fútbol de diferente forma, pero no le vamos a dar una vuelta, creo yo, grande, porque si me está gustando lo que veo, voy a tener muchos jugadores que han estado aquí en el Tenerife, le daremos algún matiz, alguna situación que yo creo que nos pueda hacer ser un poquito mejores, o sea, será la intención para intentar sacar lo que todo el mundo queremos, que son resultados. Hola, Asier, bienvenido al hilo de la pregunta del compañero. Perdón, quería saber si ha tenido la oportunidad también de hablar con Luis Miguel Ramis sobre el que ahora es su equipo, sobre jugadores, no sé si han podido conversar en algún momento. No, lo he visto, creo, en lo que hace, o por lo menos he intuido y me he enfrentado a ellos, y los he sufrido y he visto cómo son, no he tenido la oportunidad de hablar con él, si quiero lo haré porque además es una persona que es muy buena gente, pero tampoco quiero, prefiero quedarme con lo que intuyo yo, con lo que veo, y luego ir dando matices personales míos del cuerpo técnico para intentar todavía mejorar individualmente y luego colectivamente a un equipo que, insisto, ha estado muy bien trabajado. Hola, mister, bienvenido. Usted trabajó con David Amaral, una auténtica institución en este club, me consta que tiene una buena relación. Supongo que le habrá pedido alguna referencia, le habrá hablado un poco de, ya no solo del equipo, sino también como es la isla, la exigencia que hay respecto al Tenerife. Sí, bueno, tuve la suerte de trabajar con él, tuve la suerte de trabajar con Felipe Miñambres también, que han sido gente importante aquí. No he hablado de la misma forma que la pregunta anterior con Rami, de lo que es equipo, ya hablamos de lo que era Tenerife hace muchísimos años, y vamos, ni se me ocurría pensar entonces que algún día podría ser entrenador del Tenerife. Bueno, ha ocurrido y me quedo con aquellas conversaciones de hace 10, 12 años, ¿no? Y con Felipe Miñambres lo mismo, con José Luis Soltra también. Bueno, me quedo con todo aquello, me servirá, aprenderé, pero todos coincidían en lo mismo, ¿no? En lo pasional que es la isla, en cómo sois, lo importante que es la afición para este equipo, que es una cosa fundamental, intentaremos favorecer todo eso y que todo eso nos ayude a ser un equipo que pueda competir bien y que ojalá la gente pueda estar contenta de lo que ve. Buenos días, Asier, bienvenido. En relación a la plantilla, simple hecho que le ha gustado, ¿cuánto de importante ha sido que el bloque se mantenga para usted tomar la decisión de venir? Y luego ya si siente, como más o menos, por decir lo que dijo el compañero, si siente como presión para sustituir a Rami o viene con la idea de ser así el galitano. Sí, bueno, tengo la idea y voy a ser así el galitano, eso lo tengo claro. Cuando hablamos con Tenerife, primeras reuniones, estábamos hablando de estos temas, de la idea que tenía el club respecto a la plantilla, a mantener los jugadores que estaban, a no venderlos. Eso para mí era importante porque, ya lo he dicho antes, es que a mí la plantilla de los jugadores me gustaba mucho. Entonces la idea es mantener ese bloque de jugadores, esa base, esa forma que han tenido de trabajar. Luego es intentar equilibrar con esos tres, cuatro o cinco jugadores que nos puedan dar, pues bueno, algo diferente y esa es una de las razones por las que seguimos teniendo conversaciones y que me ha llevado a día de hoy a estar aquí ahora. Miseru, usted sabe perfectamente lo que es Ascender a primera división. Me gustaría preguntarle precisamente por eso, más allá de las obviedades, ¿qué miembros tiene que tener un equipo para conseguir ese objetivo? Sí, pues hacer las cosas sencillas. Por la experiencia, o poca o mucha, no sé, de haber conseguido eso, es darle importancia a lo que te he dicho antes, ¿no? Al día a día las cosas sencillas, al camino ese de recorrer, porque eso se consigue de aquí a ocho, nueve, diez meses vista, eso es muy largo. ¿Qué es lo que haces en esos meses? En tener buenos jugadores, que los hay, en tener un gran grupo, que me consta que es un buen grupo, luego el de hacer equipo y el darle importancia a esas situaciones. Todo lo que se hable de urgencias genera estrés y yo no tengo ninguna intención de estar estresado. Y intentaré pasarlo bien, molestar poco, trabajar mucho y vamos a ver si con todo eso, pues, somos capaces de hacer un buen año. Viste, otra pregunta típica en la llegada de un entrenador. ¿Cuánto, para Garitano, tiene importancia la cantera? Mira mucho usted hacia abajo, la aportación de los chicos, ¿cómo es un poquito su perfil? Yo soy jugador de cantera, he educado en la cantera del Atleti, tuve la suerte de estar diez años, de que todos los valores, bueno, los tengo de allí. Si son buenos, jugarán, porque a mí, yo vengo de ahí. Tendrán la opción, algunos pretemporada, pero tendremos el seguimiento de ellos seguro. La dificultad para la gente que viene de abajo es grande porque la calidad del equipo del Tenerife es potente, pero ya tenéis, ¿no? Habéis tenido tres, cuatro o cinco jugadores que ya han debutado en esta categoría, dependerá de ellos. La exigencia es grande, la oportunidad para ellos también y tienen a día de hoy un entrenador que viene de esas escuelas, de haber estado en el Atleti, de haber entrenado a la Real, de dar oportunidades a mucha gente con edades tempranas, pero que tenían talento, que eran buenos y que alguno, pues a día de hoy, lo veo en la selección y me hace ilusión. Mister, en la primera entrevista, en esa pequeña conversación que mantuvo en Madrid con los medios oficiales del club, usted, si no me equivoco, habló sobre Aitor Sanz, sobre la continuidad de un futbolista que decía, muy importante, no sé si ya ha podido hablar con él, con algunos jugadores, o si es demasiado pronto, en el caso de que ya lo había dicho, ¿qué les ha dicho? Y en el caso de que no, ¿qué les va a pedir a esos futbolistas que tienen una importancia especial dentro del vestuario? Con el único que he hablado ya ha sido con Aitor, porque muchas veces cuando un jugador, paso con algún otro jugador que tengo, que llevan mucho tiempo en los clubs y parece que cuando acaban el contrato les renuevan por todo lo que han sido o es, y la conversación que tuve con él es te quedas o renuevas aquí, porque es que Aitor es muy bueno, y yo me quiero rodear de los buenos, porque esa gente me hace mejor a mí como entrenador, al tenedice y a todo el mundo, entonces él es un jugador muy importante, no solo por lo que hace Pueras, lo que hace en el día a día y cómo compite y cómo entrena. Si no tuviese eso, pues buscaríamos, o buscaría yo otro jugador, pero él está aquí porque es muy bueno y se lo quería transmitir sin más, que no pensase que le han renovado o le iban a renovar por su trayectoria aquí en Tenerife, porque en el fútbol profesional regalar se regala poco o yo no suelo regalar absolutamente nada. Estoy muy contento de que haya renovado y que nos va a ayudar porque yo creo que es un gran jugador. Asir, ha tenido la oportunidad de visitar el Elidoro varias veces con otros equipos, quería saber si le parece que el estadio en sí mismo es un valor añadido para el Tenerife y al mismo tiempo si está al tanto de que al Tenerife históricamente le ha costado siempre puntuar mucho fuera de casa, salvo en la temporada 21-22 en la que hizo un récord, pero si controla ese dato. Sí, intentamos controlar absolutamente todo, pero es así, suele pasar en el fútbol, normalmente la gente se suele hacer más fuerte también en casa. Diferencia de resultados de este año, porque si hablamos de la temporada pasada, mismos jugadores, los resultados fuera de casa creo que fueron muy buenos, hace dos temporadas. Los mismos, pues bueno, se ha dado así. analizamos, vemos si podemos cambiar algo de lo que se estaba haciendo para intentar ser mejores, pero en el fútbol actual, fuera de casa, suele costar a todo el mundo. Intentaremos buscar un equilibrio en todo eso y vamos a ver si las cosas nos salen bien. Pero este mismo equipo ha tenido resultados diferentes fuera de casa también, comparando hace dos temporadas a esta, pues misma gente, diferentes resultados. Bueno, al final el fútbol no deja de ser un juego muchas veces y pasan esas cosas. No viene solo, viene con un cuerpo técnico. ¿Nos podríamos dar más detalles de las personas que le acompañan en este nuevo proyecto, que lo van a acompañar? Bueno, pues tengo a Pedro, que es, bueno, no sé si llamarles segundo entrenador o preparador físico o deportero, porque para mí son entrenadores, son ayudantes de la misma gente que ha estado aquí en el club y que se va a quedar. Al final montaremos el cuerpo técnico, porque es importante el conocimiento de todos. Pero el Tenerife me dio también la posibilidad de poder venir con la gente con la que has trabajado y eso también es importante. Luego nos adaptamos también a mucha gente que está aquí en el Tenerife que son muy válidos, que tienen talento y que son buenos. Pues entre todos seguro que hacemos algo bien. Pero Pedro, por ponerle un nombre de segundo entrenador, Miguel sería preparador físico, entrenador de porteros, pero para mí toda esa gente que está al lado mío son entrenadores. Mister, dentro de los cinco o seis nombres que se van a reforzar, no sé si le consta ya que hay alguno atado, ¿le gustaría contar entre ellos con Ángel, el delantero del mayor? Bueno, para enterarme las cosas suelo leer la prensa porque sois buenos porque sueleis acertar bastante. Entonces, queremos rodarnos de los mejores, de los buenos. Has dicho un nombre, hay un montón que creemos que pueden venir a este proyecto, pero a día de hoy no están aquí. entonces hablar de jugadores que no han firmado no lo voy a hacer, pero todo el mundo conoce a Ángel, un chico de aquí con una trayectoria increíble porque tú has dado ese nombre y podríamos dar seguro el de otros quince o veinte jugadores que son buenos y que en un proyecto como el nuestro aquí en Tenerife podrían entrar. Míster, hablando antes de los compañeros que le preguntaban por las instalaciones y demás, usted va a ser el entrenador que un poco inaugure y disfrute por primera vez de la ciudad deportiva del Tenerife. ¿Qué importancia tiene para usted, más viniendo de donde viene, del Atleti, el hecho de tener un lugar como la ciudad deportiva ya no solo para el crecimiento de la cantera sino también para el día a día de los futbolistas y de la convivencia con ustedes? Más que el Atleti o de la Real que allí pues ya pues en la cultura lo tienen de siempre lo asimilaría más a lo que vivía en Leganés que hicimos la ciudad deportiva nueva que la inauguramos nosotros yo creo que es algo muy importante para el crecimiento del equipo para el crecimiento del club de la isla tener esas posibilidades cuando vas a inaugurar una cosa pues es como las casas nuevas que compras que hasta que no entras y vas viendo pues poco a poco iremos poniendo a cada cosa en su sitio pero hoy que lo he visto es una pasada ¿no? lo que lo que tenéis aquí lo que tenemos y yo creo que le va a dar lo más importante calidad no solo al primer equipo al fútbol base al juvenil a las chicas a todo a todo que es muy importante aquí luego está el mundialito yo creo que tenemos unas muy buenas instalaciones y que está mostrando el club que está apostando fuerte por un crecimiento vamos a ver si todo eso pues acompaña con lo más importante que es que las cosas en el primer equipo puedan salir bien en relación al mercado a los fichajes a los futbolistas que pueden llegar hablaba antes de acertar en esas incorporaciones ¿qué le hace falta a Cier Garitano qué piezas necesitan este Tenerife para darle un salto cualitativo a la plantilla? Equilibrar un poco las posiciones tenemos 16 jugadores tranquilos porque tenemos en casi en todas las posiciones jugadores no hay ninguna posición en la que digas tú pues me falta o un lateral derecho lo tenemos todo quiere decir que si mañana tuviéramos que empezar la liga la podríamos empezar tranquilamente tenemos un mes o todavía más porque vamos a empezar 12 de agosto y el mercado acaba el 30 de agosto vamos a ver cómo acabamos pero es doblar a mí me gusta doblar posiciones que sean de características que se pueden ser diferentes para que te dé la posibilidad de poder cambiar algo y sabemos lo que queremos en qué posiciones las características de la gente que tiene que venir aquí a Tenerife luego no es sencillo también que todas esas opciones puedan venir porque los rivales las ciudades los equipos que hay también que van a competir con nosotros son proyectos también pues igual de potentes que este vamos a ver lo más importante es saber quién eres y qué es lo que quieres y en esa situación el Tenerife tiene las ideas claras coincidimos bueno vamos a ver si luego se dan las circunstancias para que ese perfil de jugadores o esos jugadores que queremos que vengan puedan venir hola mister bienvenido mucha suerte quería preguntarle precisamente por alguna posición en la que más que doblar ahora mismo da la impresión de que hay algún excedente de futbolistas por ejemplo en el medio centro donde está Hitor Sán Javier Alonso Larrea José Ángel Jurado Sergio González que incluso se puede adaptar a esa posición no sé si ahí cree que hay que tienen que haber salidas y si incluso maneja la posibilidad de que haya alguna llegada en esa posición por un jugador de alguna otra característica más parecido por ejemplo a Alex Corredera además bueno está Hitor está Alex está Javi está Larrea está Jurado esos son tienen el contrato jugadores que han estado bien de las cosas que podamos hacer no yo públicamente ahí no me vais a escuchar nunca nada internamente sí la idea la tenemos clara vamos a ver en esas posiciones y en alguna otra pero te vuelvo a decir desde la tranquilidad porque los jugadores que están aquí son buenos Mister la última por mi parte antes le preguntaban por los objetivos de esta temporada ¿es una presión añadida que Las Palmas está en primera y que Tenerife no haya subido este año que se intente llegar cuanto antes a la parte ya te he dicho que todo lo que es urgente te estresa y yo no tengo ninguna intención de estresarme no me centro en hoy en mañana todo lo demás no me va a preocupar mucho queremos llegar a lo más alto sí pero disfrutando desde el recorrido ese del camino ese que hay que recorrer hasta allí no pensar de aquí a nueve meses porque no te no te ayuda en nada es más yo creo que te perjudica bastante y yo todo lo que sea malo me perjudica lo dejo fuera Justo esta filosofía que acabas de hacer de no estresarse de evitar pues tener una atención que haya crítica eso se lo va a decir también a los jugadores para que implanten en el discurso de ellos mismos y en la conciencia el discurso va a ser de la importancia del día a día del momento de lo que vamos a hacer sí creo en eso en ser contundente en esas situaciones en darle continuidad en repetir las cosas pero las cosas sencillas en las que puedas controlar eso es para otras situaciones si en eso no eres bueno es imposible y y el mensaje de la ilusión el estar motivados pero estar motivados en el día a día en cada acción en cada situación tenemos muchas cosas buenas las instalaciones todo para que cada uno de los que vayamos ahí a trabajar vaya contenta vaya motivado para ser mejor no que vaya preocupado eso no me gustaría hola mauro hola nos puedes contar un poco cómo está la situación la operación llegada de futbolistas si se prevé anunciar algo durante esta semana y en la operación salida si se prevé algún movimiento a corto plazo bueno en principio no nos marcamos plazos quedan 80 días de mercado creo que igual a veces bueno la ansiedad de generar noticias también pues puede ser que el generar noticias nos puede producir ansiedad y demás pero bueno tenemos que tener tranquilidad calma sabemos que esto va a ser muy largo y desde luego que habrá habrá comunicación de algunos futbolistas vale y con el tema de la salida bueno con la comisión deportiva que precisamente somos los que estamos aquí todo todo será en equipo y tomaremos las decisiones que habrá que consensuadamente y si hay si se toma algún tipo de decisión de ese tipo pues ya la comunicaremos bueno para Mauro para Juan con respecto al tope salarial se ha conseguido igualar el de la temporada pasada ¿se puede confirmar que eso es así que van a poder disponer del mismo dinero? bueno en principio el club está trabajando para ello tanto el presidente como el consejo de administración están trabajando en mejorar los números de ingresos para conseguir mejorar el límite salarial me consta que hemos mejorado en ciertos aspectos pero todavía queda mucho tiempo hasta que se cierre ¿no? así que sería fantástico que si siguen trabajando como lo están haciendo como lo están haciendo maravillosamente pues seguramente podremos mejorar también un poco más ¿no? luego también tenemos que tener en cuenta que la clasificación con respecto al año pasado nos ha lastrado aunque bueno igual la previsión era de puesto 11 o puesto 12 hemos quedado en el 10 bueno quizás hemos mejorado algo pero más que nada agradecer el trabajo que ha hecho el consejo de administración para poder mejorar esos números ¿no? Mauro decía el mister que las conversaciones para llegar al TENIRF comenzaron en abril me gustaría preguntarle ¿qué es lo que más le sedujo más le convenció de hacer Garitano para firmarlo? la experiencia es importantísima pero más importante es la cualificación hay gente que lleva 30 años haciendo lo mismo por lo tanto no tiene experiencia en cualquier otra cosa solo es lo mismo que hace me parece una persona súper cualificada con ese margen de experiencia joven con mucha ilusión sobre todo muy humilde y muy cercano y una de las cosas que más valoro yo sobre todo en el tema del fútbol igual en otros ámbitos laborales también pero en el fútbol sobre todo es que el equilibrio emocional debe ser muy importante es decir si nosotros ganamos un partido 3-0 hay que darle normalidad y pensar que el lunes hay que volver a entrenar para jugar el siguiente domingo y si perdemos un partido con un resultado no tan bueno hay que darle también normalidad entonces dentro de esa normalidad yo creo que tenemos muchas más posibilidades de mejorar cuando nos vamos a los extremos euforia o tristeza pues se generan se generan pues situaciones que no son tan buenas para el convivir el día a día del futbolista y eso es lo que transmite Asier me consta lo sé lo he preguntado me he informado nos conocemos también desde hace años así que bueno en ese sentido todos esos valores que él tiene independientemente de lo metodológico de su grupo de trabajo etcétera que eso queda aparte si nos vamos más al tema de personal que es lo que a veces te da también el el tomar esa decisión yo con los años cuanto más tiempo llevo en el fútbol me fijo más en ese tipo de valores que en lo metodológico porque ya todos los entrenadores están muy cualificados todos tienen grandes cuerpos técnicos los clubes tienen gente muy cualificada en sus staff entonces yo creo que el control emocional el liderazgo el llevar ese grupo de una manera de una manera más sosegada y sin muchos altibajos yo creo que eso marcaría marca la diferencia en una categoría tan igualada hola Mauro muy buena hablando un poco de mercado también me gustaría preguntarle por el papel que han tenido los canteranos del Tenerife que este año han estado cedidos quizás ese refuerzo podría ser el más barato por así decirlo además teniendo en cuenta que esta temporada pues han conseguido muchos ascensos el más reciente el de ayer de Etián con el Atleti no sé qué opinión le merece a todos los canteranos que este año han conseguido ascensos y si puede ser que este año también alguno se quede sí seguro mira indudablemente les hacemos el seguimiento yo llegué en abril pero el club me consta y tengo los datos de que hacía el seguimiento por supuesto este tipo de futbolistas que han logrado esos éxitos estamos hablando de éxitos colectivos nosotros tenemos que irnos más al aspecto individual qué importancia ha tenido en ese éxito vale indudablemente al ser un equipo campeón o ganador el nivel ha sido alto eso seguro y si ha tenido mayor importancia mejor nosotros en pretemporada todos esos jugadores van a venir van a iniciar la pretemporada y van a tener todas las oportunidades el míster lo sabe lo tiene claro y el que se lo gane se va a quedar no hay que darle más vueltas es decir si el míster ve que un futbolista tiene un nivel para estar con nosotros es el primero que me va a decir Mauro este chico no me lo saques nos lo tenemos que quedar pero como anteriormente dijo el míster tienen que ser buenos bueno es muy global esto de que tienen que ser buenos efectivamente pero tienen que tener las cualidades o las características adecuadas y el momento es decir o la posición de repente en esa zona no estamos no hemos tenido unos refuerzos tan importantes o en determinados momentos pues ahí tienen que aprovechar los pibes la oportunidad es decir oye pues ahora aquí no ha llegado el jugador o este jugador que pensaban traer no termina de llegar y yo en la pretemporada lo voy haciendo bien lo voy haciendo bien lo voy haciendo bien y llega un momento que la dirección deportiva o la comisión deportiva dice para que igual no tenemos que fichar a nadie que este chico lo está haciendo muy bien entonces la oportunidad la van a tener pero son ellos quienes tienen que tirar la puerta y nosotros ayudarles un poco al hilo de esta pregunta te pregunto por el nombre de Lloyd Williams el chico del Atlético Paso ¿hay posibilidades de que esté para el filial para el equipo? ¿cómo está esa situación? Bueno no queremos personalizar ni hablar de jugadores que ahora mismo no están confirmados pero sí está claro que es un jugador que ha hecho una muy buena temporada que marca o que cumple con los requisitos para esto que acabas de decir tú y bueno un jugador que es bastante interesante y así hay si sucede cualquier cosa pues ya lo informaremos Hola Mauro dos preguntas la primera un detalle el entrenador llega con un nuevo preparador de porteros me gustaría saber qué va a pasar con Seve en el que hasta ahora era preparador de porteros del primer equipo si se le va a buscar un nuevo puesto dentro del organigrama del club o simplemente no va a continuar y luego preguntarte también por Michael Mesa hemos hablado mucho de él en los últimos meses no sé si desde el club ya aunque todavía no es oficial creo su fichaje por el Zaragoza si ya dan al futbolista por perdido gracias por perdido no lo damos puesto que se dijo o yo no he dicho que fuera un objetivo yo solo hablé de las circunstancias en las cuales lo que había pasado lo que se había generado simplemente porque lo conozco porque sé como persona porque lo fiché en su día y lo tuve solamente eso con respecto a la otra pregunta ¿cuál era? ah lo de sí nosotros tenemos un grupo de profesionales muy cualificados yo estos dos meses me han servido a mí para ver el club por dentro efectivamente no tenía toda la información he estado fuera incluso de la isla entonces cuando tú empiezas a ver cómo trabaja la gente pues aquí yo estoy muy muy satisfecho del trabajo de nuestro personal de club todas las personas del staff que están trabajando se tienen que adaptar e incorporarse a la metodología de trabajo del cuerpo técnico así que en ese sentido no hay ningún problema Hola Mauro quería saber si se ha producido algún avance con las renovaciones de los jugadores que tienen contratos hasta el 24 y también aprovechar para saber si les ha llegado alguna oferta por algún jugador que tiene contratos si temen o creen que puede por eso ser una baja inesperada por ese motivo Bueno con respecto a las renovaciones estamos trabajando en ello se va avanzando de manera satisfactoria en algunos y a lo mejor más lento o un poco más lento en otros pero bueno el camino está marcado y vamos digamos que el foco lo tenemos bien localizado ¿no? con respecto a perdón la otra pregunta ¿cuál era? Ah independientemente de que hayamos recibido ofertas o no si no se paga la cláusula de rescisión no sale ningún futbolista del club ¿vale? otra cosa es que las cláusulas sean excesivamente elevadas y dentro del consejo de administración pues si nos hace una oferta que consideremos que es mucho más importante que la valía de ese jugador dentro de la plantilla porque nos va a servir para reforzarnos bueno pues el consejo decidirá la información que me transmite a mí el consejo de administración el consejero deportivo y todo todo lo que es el club es que no va a salir ningún jugador del terife si no se paga la cláusula Maura hablaba el míster antes de doblar posiciones en la plantilla pero ¿hay alguna posición en específico en la que quieran hacer un esfuerzo mayor a la hora de fichar? ¿te refieres en número o en cuantía? un jugador una posición exacta que querramos meter en vez de 2-3 ¿te refieres? o que quieran hacer un esfuerzo mayor en el mercado sí, desde luego la posición es como todo no vale lo mismo un lateral por muy definitorio que sea que un delantero o que un media punta cuanto más arriba es el futbolista más ofensivo es más talento tiene y más se paga intentaremos reforzarnos con futbolistas del máximo nivel dentro de nuestras posibilidades que nuestras posibilidades seguramente también son buenas y han mejorado en estos últimos tiempos y bueno el consejo también está haciendo un esfuerzo importante entonces tenemos que acertar con esas posiciones a reforzar sobre todo como dice o como lo acabo de decir las ofensivas Mauro ese proceso de renovaciones que son unas cuantas las que tiene por delante el club hay muchos futbolistas que terminan contrato el próximo verano ¿hay algún futbolista que no esté por la labor de negociar? ¿hay algún jugador que le haya trasladado al club que no tiene intención de renovar? no no es decir todos los jugadores todos los bueno su entorno está por la labor de negociar es cierto que queda un año un año vista entonces también tenemos tiempo pero en principio nos satisface que todos estén por la labor de negociar ¿hay unas preguntas? ¿hay unas preguntas? quiero preguntarle por otro de los futbolistas que ha sonado para el club en este mercado el nombre de Ángel usted en su día habló de Tenerife peñizar el Tenerife es uno de esos futbolistas que quizás por circunstancias puede caber en la plantilla porque está libre pero es cierto también que viene de primera división entiendo que con un contrato muy alto que la negociación puede ser complicada me gustaría preguntarle si a usted le hace ilusión que Ángel si a usted le gustaría que Ángel fichara por el Tenerife y en ese caso cuánto de complicada podría ser esa operación todas las operaciones de futbolistas independientemente que sean Tenerfeños, Canarios o donde quiera que sean que vienen de categorías superiores es complicado tenemos que hacer ingeniería económica para poder cuadrar aún así claro que nos haría ilusión yo creo que nos haría ilusión a nosotros a ustedes los periodistas y a toda la afición creo que en ese sentido estaríamos todos felices pero bueno es un jugador más dentro de una amalgama de futbolistas que estamos valorando para poder incorporar en la zona de ataque ¿no?